hola seres divinos bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena miren cómo está ese pedazo de gato que ya ocupó toda la mesa ya no me dejó espacio por sí sí aún sí te estoy hablando bueno chicos se me terminó el incienso no voy a aprender otro porque solo me falta este vídeo si murci date vuelta ahí está ahí está miren eso lo que es como si es es un espectáculo del canal muy bien seres divinos voy a mezclar un poquito las energías es el último vídeo del día ya estoy un poquito cansada dice un amigo mío que yo disfruto hablar y sí me encanta no lo voy a agregar algo algo muy si verdad y hablo con ustedes la campana ya saben que la campana es una energía de alta frecuencia una energía de vibración muy alta que lo que hace es conectar en este triángulo que tenemos acá en murci macarena la médium y clara del oriente que es mi guía espiritual que es una gitana del mundo espiritual por supuesto la imagen es porque así la veo yo así la veo yo literal sí ahora sí va campana espero que hayas utilizado esta energía para agradecerse al divino si nunca olvides que yo siempre te digo que en el momento de la campana ustedes mentalmente agradecen por lo bueno y por lo malo que está sucediendo en su vida en su día a día la experiencia de vida que están viviendo que puede ser malas o buenas no importa lo importante es agradecer porque el momento que tú agradeces tú abres las puertas limpias carmas y abres buenas oportunidades en tu vida bueno empezamos con el loco para el día de hoy me encanta vas a dar un gran salto de fe que tiene que ver con el amor puede ser un amor de pareja o algo que tú quieres mucho o por dios qué lindo día vas a celebrar el tres de copas y el maestro san divino va a ser un excelente día ya de antemano te lo digo porque tienes dos cartas de al cano mayor es muy fuerte de mucha madurez de mucha felicidad de mucho emprendimiento exitoso voy a aplaudir la carta de la transformación la carta de la muerte es el momento en que vas a renacer es el momento que sales de las malas rachas para entrar a la celebración este aplauso es para ti ser divino porque realmente hacía mucho creo que el día de hoy es la primera vez que me salen tres cercanos mayores en tu energía la celebración y el amor si celebrando el amor celebrando la vida celebrando algo que tú estás buscando y se te va a dar celebrando la gran inteligencia y sabiduría que estás adquiriendo si estás adquiriendo una sabiduría tan bonita pero tan bonita ya que hasta ti te llama la atención el maestro es el maestro serás maestro en algo si estás especializando en algo vas a enseñar a otros vas a transformar la vida de otros con amor va por ese lado si vas a iluminar la vida de otras personas ser divina por eso te aplaudí por eso celebro contigo en cuanto al amor en cuanto al amor estás en un momento de aislarte es hora de desconectar del mundo y después dice que aprendan a conocerse mutuamente habla de secretos habla de secretos que van a salir a la luz habla de en tener diálogos más profundos vas a dialogar en forma profunda con tu pareja con tu persona especial si eres soltero soltera si eres soltera soltera te quiero decir que llega un gran amor para ti que va a transformar tu vida de celebrar tu vida vas a conocer a alguien que va a transformar tu vida desde la raíz y desde 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 la raíz del árbol desde desde los comienzos es como que hace una una barrida del pasado y comienza una vida nueva si eres soltero si tienes pareja te dice que esa transformación va a depender de que tengas esa gran conversación profunda de conocerse uno hacia el otro yo te hablé de sabiduría es como que tú tienes que aprender a conocer al otro si háblame de dos de copas por favor clarificamentos de copas un amor para muchos de ustedes no se enojen para muchos tres es alguien del pasado que regresa no se enojen no se yo sé que ustedes a veces no se no quieren saber de los ex del pasado yo estoy hablando del pasado todavía aquí es una es una persona del pasado que ustedes aman mucho si señores viene con una propuesta nueva aquí llega este caballero con los corazones volando a traer una propuesta nueva a ustedes les va a encantar si les va a encantar nuevamente al rey de copas los sentimientos van a estar a flor de piel por eso es que hablaba de que ustedes estaban aislándose y que deben tener esa gran conversación profunda ese vínculo que los unen se va a transformar mediante la conversación si eres soltero soltera simplemente es alguien que puede ser cada vez en el pasado si esta vez es el pasado muchos me ponen no quiero ni saber del pasado es algo nuevo chicos la la carta de la torre es algo que la torre y el y la muerte si es como que esa energía llega esa persona llega que ahí me dice clara que no veje el mazo esa persona regresa para transformar lo que anteriormente no no lo hizo bien si eres si no si no tienes interés con tu persona del pasado tú aquí sueltas esa persona y comienzas aquí comienzas y conoces a esta raíz de bastos este rey de copas y conoces esta raíz de de copas no sé por qué digo bastos esta raíz de bastos tendrá que ver con el movimiento tendrá que ver con algo del trabajo para algunos porque no vuelvo a repetir rey de bastos el rey de bastos me está lo que estoy viendo es un montón de personas juntas puede ser una fiesta puede ser un trabajo puede ser una cuestión una cosa así vas a conocer a alguien ahí que viene a a tirar por para tirar por el piso todos tus argumentos de no amor oh por dios un amor nuevo que transforma tu vida me dice te vas a volver a aislar mucho aislamiento acá es como una necesidad que tiene de buscar el silencio o buscar un lugar y un tiempo para pensar está perfecto clarifícame qué es lo que debe aprender mi ser divino de esta situación mira todo lo que debes aprender no voy a sacar todas esas cartas porque pasaría dos horas qué es lo que debe aprender mi ser divino en esta situación la duda chicos esta carta me sale mucho cuando yo pregunto qué es lo que deben aprender deben aprender a no dudar a no a no desconfiar si aquí tú no quieres ver sencillamente te niegas tienes una venda en los ojos te niegas a ver no quieres saber no quieres saber y tienes que aprender a volver a confiar tienes que volver a confiar si vamos a ver qué es lo que tú dices tus guías que te traen tus guías ay cayeron todas las cartas la nueva vida la madre divina te trae una nueva vida porque siento que no se ve bien ahí acá porque ahí como que se desenfoca espero que lo estén viendo bien la madre tierra te trae una nueva vida y los dones los guías de la alegría te traen tus dones oh por dios habla mucho de amor dos de copas claro el maestro el maestro la transformación de vida una nueva vida una nueva vida llena de dones y de regalos las guías de la alegría la celebración la alegría y una nueva vida quedé así muy va los dones que tú necesitas para volver a amar los dones que tú necesitas para comenzar y recomenzar esa vida nueva en sin tener esta duda si esta duda es lo que te perjudica suelta la duda simplemente cree si dios te trae dones y te da dones para hacer una nueva vida simplemente utilízalos no 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 dejes pero caramba las cartas se repiten mucho en el día de hoy se repitió mucho esta carta del perdón ahí está el ángel del perdón cada vez que te toca perdonar estás ante una oportunidad de crecer interiormente no la desperdicies el perdón lo transforma todo sin violencia ni coacción tú sabrás ser divino qué es lo que tienes que perdonar del pasado para transformar tu vida de tal manera que es una nueva vida y vas a celebrar mucho ahora sí namasté chau 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 Gracias.